La última información por instituciones oficiales establecen que hay más de 5.500 afectados del dengue en el país. Ese es un subregistro porque desde Dajabón, desde Montecritte y Santiago Rodríguez, Pedernales y Manías Taigüey, en cada provincia, en cada región y en el Distrito Nacional tenemos dengue para repartir porque no hemos podido construir la plataforma preventiva de educación y promoción de la salud que es la atención primaria con carácter público. Dajabón